Moradores de la Ciudadela, 19 de noviembre se quejan por un oramen que se encuentra frente a las instalaciones del EQ911. Las fosas se cavaron para realizar el soterramiento de los cables en el sector. La preocupación es que están rotas estas tapas de lo que nuevo instalaron los alambres de la luz para teléfono y todo. Y ya está como unos dos meses y no sé a dónde, a qué autoridades hay que ir para que nos den arreglando. Yo hice con el señor ingeniero Lima en la empresa eléctrica y él me supo decir que hable con el señor jefe del ECO. El señor jefe del ECO me informó pues que ya iba a haber. Al otro día muy amable me contestó mi pregunta y me dijo que esto había sido construido una empresa particular y que parece que ellos nada tenían que ver. Dos personas sufrieron accidentes en el lugar y para evitar contratiempos mayores se colocó de manera provisional una cinta que indica peligro sujeta a palos de escobas. Dos personas, una señorita con una niña y otra señorita, vienen viendo la televisión y como viene en ojo la televisión, pum, cae. Y no solo aquí, en frente de mi casa, también está igual partido, eso ya mismo se cae. Pese a las gestiones que se han realizado en diferentes instituciones, hasta ahora no se ha dado ninguna solución a la problemática. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.